Hola gente, aquí Booper con un nuevo vídeo por el canal, en este caso estamos con Life is Feudal y nos encontramos acá en la zona verde. Unos amigos nos pidieron que les echáramos una mano, necesitan construir algunas cosillas y bueno pues vamos a aprovechar para que podáis ver. Nos han pedido que les ayude, mejor unas casas, quieren esta. Es importante que no se nos olvide tener equipada la puerta hacia acá. Ah sí, ok. Aquí vamos a poner una. No, donde me han dejado las cosas. No. 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 Quién sabe dónde me han dejado las cosas que les pedí, pero bueno. Vamos a construir una casa ahí y otra aquí abajo. Ahí está. Ahí está. A ver. Eso es. Ese. La giramos La puerta para acá Ah, creo que estaba aquí Vale, si le damos a acceder al contenido en lugar de inspeccionar Sí, aquí está Hacemos una split, ocupamos cuatro módulos de ventanas Un módulo de puerta No recuerdo si ocupamos Esto seguro, esto también, esto también No, eso no Ahora se lo regresaremos Porque si vamos a ocupar van a ser clavos Y ahora sí que no sé dónde Dónde nos lo han dejado A ver, acceder al contenido Vamos a regresar Sus taldas A ver, no recuerdo cuántos clavos son Así que lo vamos a checar acá Diseños De estar en 30 Ah, es madera dura Ok, son 60 tableros de madera dura Y 200 clavos por cada casa Entonces, cuero Carne y huesos Aquí no sabemos qué hay Esto sí no nos llevamos Y creo que está todo Madera blanca Y tienen un bol de madera blanca Vamos, más madera blanca Aquí que hay Aquí tienen más tableros No hay más tableros Tienen bastantes manzanas Más tableros Más tableros Ok, ya vamos sobre Van 9 190 Vamos a hacer un split acá Vamos a agarrar 10 más ¿Cuántas tableros llevamos? No, apenas llevamos 13 ¿Cuántas tableros llevamos? Soltar objeto Vamos a llevarnos los troncos Ah, tenía que haber visto la calidad Antes de nada Soltar el objeto Ok, cerramos Vale, lo sé No recuerdo si las tablas son 25 o 20 Vamos a comer un poquito Vamos a hacer mucho esfuerzo acá Ok Vamos a... Inspeccionar Oh, esto es bastante bueno De nuevo van a salir 10 3 y una tabla Ok, por si acaso Estoy llevándome los troncos cerca Porque así Vamos a cortar todo de una Como no nos cabe todo en el inventario Se va a quedar en el piso Pero luego pues Lo vamos a tener al lado Y no vamos a poder Agarrar rápido Para ponerlo No hay más No hay más Seguramente vamos a tener que cortar más Tal vez nos interese traer el carpintero Porque Vamos a ir mucho más rápido Pero bueno, ahí vemos Porque el carpintero lo tenemos lejos Y no tiene No tiene caballo Así que En principio vamos a hacer lo que podamos con este Y luego pues Ya veremos Qué hacemos Quería dejar las dos casas acabadas Pero pues Tío tira Tranco de madera dura Inspeccionar Ok Ok Gracias. Uf, como se nos gira la pantalla. Entonces ahora vamos a ponernos a cortar y cerrar maderos. Hay que recordar que necesitamos 100 maderos. Voy a cerrar tablero. Disculpar, pero todavía sigo con la garganta mal. Veis, ya nos apareció la bolsa aquí abajo. Vamos a cerrar. Ahora llega la parte tediosa. Como ahora nos vamos a dedicar a cerrar y cerrar y cerrar, cuando lo tengamos todo cerrado continuaremos. Bien, ya hemos terminado de cerrar todo. Vamos a ver, aquí está todo, veis, 10, 13, bueno, ahí están todos los materiales. Entonces, ahora vamos a ir metiéndolos de a poco. Oh, nos faltaron 10 clavos, no conté mal. Ok, podemos cargar 360, lo cual quiere decir que podemos cargar estos tres. No, 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 no. No, ya no cae más. Entonces podemos cargar 4. Estamos subiéndole la voluntad para poder cargar más, pero de momento solo podemos cargar 4. Entonces, vamos a hacer un split acá. Como veis, esto va a costar mucho, mucho. Otro split. Otro 2. Ahora, si conseguimos árboles de buena calidad, pues es mucho más rápido. 27, bueno, ya tenemos el 25% de las, de los maderos. Esta ya está, faltarían 10 clavos, esto ya está, aquí faltan todavía bastante. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Lo interesante serían robles, pero son caridad 90. Bueno, nuestro carpinter trae mejores robles. Así que eso va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a conectar. Y ahí regresamos. Bueno, pues aquí podéis ver la diferencia de tener un carpintero más o menos leveado. Como podéis observar, pues tampoco está tan leveado. Tenemos 96 de agricultura, está muy bien para trasplantar árboles. 65, esto es lo que estamos subiendo ahora, pero estamos muy lejos todavía. Y arquería, 60, porque me interesaba por los arcos largos y las flechas. Entonces, bueno, vamos a seguir leveando aquí ahora. Y mientras, pues como podéis ver, aquí tenemos nuestra bolsita, en la cual tenemos ya 45 leños, más estos tres. Son 48, más 30, son 78. 78, lo cual hace que... Bueno, vamos a seguir. No importa si nos pasamos, porque vamos a ocupar también para la otra casa. Ya no vamos a alcanzar a hacerla hoy, porque, bueno, se me está tarde y mañana madrugo para trabajar. Pero... Podríamos usarlos para la otra casa. Claro, tendría que ir a cortar más árboles. Más o menos le he calculado que salía para todo. Madero. Ok. Ok. Son 60... Ahora sí. 60 y 27, son 87. Ah, mira, con este sí podría... Podría meter los materiales. Son 87, o sea, nos faltan 13. Y serían 42 tablas. Sí, tenemos suficiente acá. Ok. Va a seguir cerrando maderos. Pues está medio raro. Ah, porque podemos construir y aunque no podemos aquí hacer el diseño, pero sí podemos martillearlo. Ah, como veis también se sube rápido la barra. Estaba vacía cuando empecé a cerrar. Y... Eh... Ya casi se llena. Bueno, ya hemos pasado a la mitad. Más o menos la barra tenéis... Para dos días si la hayan ido del todo. Va a tener que tener... Eh... 90. Ya estás. Son 90. Ya está. Ok. Las podemos juntar aunque luego le vamos a tener que hacer split. Son 27 y nos faltó uno. Ahí está. Y dijimos que eran 40... Haremos al solo lugar de la construcción. Son 18, son 42 tablas. Así que... Ahora continuamos. Bueno, y... Os he ahorrado toda la rellena del material. Así que... Con esto, veis. Ya hemos completado todo lo que faltaba. Y ahora solía que martillarlo hasta que se complete la casa. Y con esto pues ya tendremos... Habrá que darle varias martilladas. Yo creo que esta ya. Con esto ya se completa. Ahí está. Y aquí... Pues ya tendríamos una casa. Podemos abrir la puerta. Entrar. Ya tiene aquí... Nuestro amigo... Su primera casa. Y esto sería todo. Así sería... Eh... Me hubiera gustado terminar de grabar de día. Pero pues... No amanece. Entonces... Eh... Bueno pues... Esto sería todo. Así sería como... Eh... De una manera fácil. Más fácil si tenemos las habilidades elevadas. Eh... Imprescindible... Eh... Es tener... Este... A 60. Para poder hacer la casa. Porque si no... Pues al 0. Solo nos va a permitir hacer la choza. Al 30. Son... Algunos hornos y algunas cosillas. Pero... La cabaña es esta. Eh... Espero que en breve... Os pueda enseñar cómo se hace... Esta. Que como veis pues lleva... Tela. Ya. Eh... Si no recuerdo mal... Es la casa más grande. No. Esta es la más grande. Que se puede hacer. Pero todavía no llevo aquí. Estoy aquí. Así que... Eh... No. Estoy aquí. Así que solo puedo hacer esta. Creo que esta es para 12. Y la otra es para 25. Y... Bueno. Pues... Con esto me voy a despedir. Este... Terreno. Es un terreno que... Me han regalado. Para... Bueno. Pues... Para que yo tenga aquí mis cosas. Voy a... Estar un tiempo trabajando aquí. Y aquí me voy a saber trabajar. Es zona segura posegado. Eh... Os lo estéis preguntando. Entonces... Bueno. Acomodaremos un poquito el territorio. El terreno y... A ver que podemos hacer. Eh... Sin más. Se despide Buper. Eh... Deseándoos lo mejor. Eh... Portaos bien. Sed buenos. Y... Por si os podéis aportar. Mal. Pues no me invitéis. Y... Bueno. Ya sabéis. Lo típico. Una suscribida. Un mensajito. De ánimo. Sigue así. Wuper. Ánimo. Y... Bueno. Pues... Eh... Sobre todo. Eh... Un buen like. Alguien está declarando la guerra a todo el mundo. Nos vemos chicos. Hasta el próximo episodio de Life is Feudal. Espero que... Eh... Os guste. Hacedmelo saber. Si os gusta. Pues subiré más... Eh... Vídeos. Y no pues seguir subiendo uno por semana. Y me seguiré dedicando más a... Al Guild Wars. Eh... Nos vemos. Chaito.